Estamos con Tomás Bellucci, bueno ya está en semifinales, por tercer año consecutivo acá en Quito llega a distancias de estas Tomás, ¿cuál es la clave para aquello? Bueno, no es fácil jugar acá en Quito, pero en los últimos años he jugado bien, este año sigo jugando bien, hoy un partido que he jugado muy sólido, pocos errores, y a cada altura la clave es tener tranquilidad y saber que vas a fallar un poco más que el normal, tienes que aguantar la bola en la cancha lo máximo posible, porque lo otro va a fallar también más que el normal, y bueno, a mí me gusta jugar acá, el saque hace mucho daño, así que me gusta. Sé que estás concentrado, mentalizado en lo que es el torneo, pero por las preguntas de Copa de I, si no te molesta, el año pasado enfrentaron a Ecuador, tú jugaste los dos ingles y ahora les toca jugar otra vez, viste jugar Emilio Gómez, no sé, a Gonzalo Escobar, ¿qué opinión te merece de este equipo ecuatoriano, de este joven equipo ecuatoriano que tienes que volver a enfrentar ahora? Sí, un equipo fuerte, creo que ellos han jugado mejor lo que esperaban en la última Copa de I, tuvimos muchas dificultades, en el papel parecía un confronto para nosotros, pero al final se puso un confronto durísimo, todos los partidos en casi 4 o 5 sets, así que es un equipo joven y que va a tener mucha motivación y muchas ganas de ganar a nosotros, nosotros tenemos que jugar bien para ganarlos acá en su casa. Bueno, la desventaja de ser visitante, ahora Ecuador debe escoger sede, superficie, en tu récord están los mejores resultados en Arcilla, ¿no? ¿Qué opinión te merece en cuanto a Ecuador escoja altura o escoja cancha rápida? A mí me parece más obvio que elijan cancha rápida, pero igual nosotros tenemos un equipo que juega bien en tierra, en rápida también, lo hemos ganado en cancha rápida, así que no me preocupa mucho dónde va a ser el confronto, acá en Quito puedo jugar bien, el nivel del mar también, así que tenemos que estar tranquilos y esperar también la definición del local y de nuestro equipo, porque tenemos ahí tres jugadores de singles que tienen posibilidad de jugar todavía. Tenías algo así como 21 años cuando prestaste a Nicolás Giovanni Lapenti en Porto Alegre, ¿no? Una serie durísima. Ahora se dio el retiro de Giovanni Lapenti y viste jugar a Nicolás. Bueno, Giovanni fue un gran jugador ecuatoriano, así que nosotros sabemos que no es fácil ser un jugador profesional en Sudamérica, siempre es mucho más difícil que para los jugadores europeos, americanos, así que Giovanni creo que hizo una carrera vitoriosa y tiene mucho mérito, creo que lo deseo, todo lo mejor para el resto de su vida, lo que va a hacer ahora. Gracias.